Hola, empezamos nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a abordar un tema de total interés para los niños y las niñas. Vamos a hablar de internet, de la red que hoy utilizamos tanto en nuestra vida cotidiana y la idea es poder usarlo de la mejor manera. Entonces, primero vamos a ver de qué se trata, de qué se trata el internet, qué montón de elementos articula y luego les voy a dar unas pautas para que nos protejamos y estemos muy bien mientras navegamos en esta red. Hay dos metas específicas el día de hoy, la primera es identificar las ventajas y desventajas del internet y la segunda es reconocer los riesgos y cuidados que debemos tener mientras navegamos en la red. Bueno, para empezar, miren esta imagen, internet es un conjunto de redes de comunicación que tiene alcance mundial, es una red masiva, ¿cómo así que masiva? Es decir, que llega a muchas, muchas personas al tiempo. Miren que mientras ustedes están utilizando internet en sus casas, otras personas en otros lugares del mundo también lo están haciendo y eso nos permite estar conectados al mismo tiempo. Entonces, por eso es una red masiva, muchas personas lo usan y por eso hay que tener unos cuidados específicos a la hora de usarlo. Acá pongo un ejemplo que me encontré y decía, es como un cable invisible gigante que une a todas las computadoras del mundo y no solo a las computadoras, sino a los iPad, tablets, celulares, a todo el sistema de información. Entonces, imaginen que hay un cable gigante que conecta a todo ese sistema de información. Es mundial porque ustedes saben que podemos comunicarnos con personas de otras partes del mundo a un solo clic. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con estas redes. En internet podemos encontrar varias cosas. Uno, miren, antes de eso quiero decirles, no es cuando uno dice voy a googlear, o sea, estar en internet no es googlear, ¿cierto? Estar en la red no es solo meterse en Google y buscar información, sino que hay un montón de posibilidades y alternativas que nos ofrece esta red. Primero, hay navegadores. ¿Cómo así que navegadores, profe? Ustedes tienen en sus casas, los que tienen computador y los que tienen acceso a internet pueden encontrar alguno de estos tres navegadores. Está Google, está Internet Explorer y está Mozilla. Son navegadores que nos permite, obviamente, estar en la red y buscar información en internet. Pero también hay buscadores que, como su nombre lo indica, son los que nos permite buscar información. Yo les traigo dos de los que son más usados hoy en el mundo. Google, yo sé que lo conocen, porque cuando ustedes hacen las tareas, a lo primero que van es a Google y les aparece lo primero en Wikipedia en los resultados. Y sé que esa es la tarea que escriben en sus cuadernos. Pero hoy les tengo unas recomendaciones para que ampliemos la posibilidad de filtrar la información y elegir una información que sea correcta, que no sea errónea, es decir, que no tenga errores y que podamos hacer nuestras tareas y responder con ellas, pero además aprender cosas válidas, pertinentes a lo que estamos recibiendo en la escuela. Entonces, miren, hay dos buscadores específicos que les traigo acá, que son Yahoo y Google. Con los íconos, ustedes son súper buenos niños y niñas para leer íconos. Sé que los identifican inmediatamente, entonces sé que los han visto por ahí en las redes. Pero también hay sitios web, sitios web para entretenernos, también para buscar otro tipo de información distinta, la que nos piden en la escuela. Por ejemplo, YouTube, yo sé que ustedes lo conocen perfectamente porque ustedes siguen youtubers y demás y sé que hay una que les encanta. Porque he visto a mis estudiantes a veces cuando tenemos clase de tecnología, estamos haciendo una actividad y ellos están por allá desconcentraditos en FRIB. En FRIB que tiene un montón de juegos y que podemos decir es una plataforma que nos permite jugar y desarrollar muchas capacidades, pero está bien también poderte ponerla a un ladito mientras estamos haciendo actividades escolares u otro tipo de acciones para que no estemos desconcentrados ni haciendo muchas cosas al tiempo. Entonces, miren, que no solo en internet encontramos Google o YouTube o videojuegos, sino que también hay un montón de navegadores, hay buscadores y hay sitios web que nos permiten acceder a la información diversa, que además viene de otras partes, ¿cierto? Que es creada en muchas partes del mundo y que tiene que ver con todos los temas. Ustedes saben que en internet podemos encontrar entretenimiento, juegos, también desarrollar capacidades, encontrar recetas, encontrar... Miren que uno pone en el buscador Google cualquier cosa que pregunta inmediatamente sale una respuesta, pero lo importante no es que podamos buscar en Google, sino cómo buscamos, qué estamos buscando para tener una información que sea pertinente a lo que buscamos, porque salen millones de resultados al tiempo y la pregunta es cuál es la respuesta que tú estás buscando o necesitas a la hora de buscar en internet. Internet tiene unas ventajas que también hay que reconocer y que hoy en el mundo, o sea, actualmente internet nos facilita la vida por un montón de asuntos. Primero, nos permite compartir recursos y contenidos, es decir, yo tengo un amigo que está en España y todo el tiempo estamos comunicándonos porque a través de internet él me manda fotos de los lugares donde está, de las cosas que está comiendo, de las cosas que han sucedido en su vida, entonces es información instantánea que me permite usar, digamos, a través de la red. Es una, me permite buscar información, eso es muy importante, porque antes para buscar información teníamos que irnos a los libros de texto, a las enciclopedias, de hecho hubo un momento en la historia que no todas las personas tenían acceso a los libros, solo las personas de la burguesía o solo personas que tenían una condición social muy alta tenían acceso a libros, entonces miren que hoy es una gran riqueza que todos, cualquiera pueda acceder a la información a un solo clic, además que eso es bueno, es una ventaja, pero ahorita vamos a saber por qué es una desventaja también, facilita la interacción, esto es buenísimo, porque podemos hablar con personas de otras partes del mundo y conocer de otras culturas, de otras tradiciones, de otros lugares, también a través del internet, pero eso también tiene un riesgo que vamos a conocer en las desventajas, miren que tiene unas ventajas, pero también si no sabemos usarlo de manera adecuada o con la protección que esto amerita, también podemos ponernos en riesgo, entonces la interacción es excelente, porque además podemos aprender otros idiomas y conocer otros lugares y otras costumbres del mundo a través de esa interacción, ojalá sea una interacción positiva, tranquila y segura, además es un medio para aprender y acá me encanta, porque yo he aprendido mucho a través de internet, yo escucho canciones en inglés para poder desarrollar un poquito más de estabilidad y esta competencia comunicativa en otro idioma, además de esto me permite, por ejemplo, yo tengo una duda y empiezo a repasar contenidos, a leer historia de algunas cosas, por ejemplo me leí un poco la historia de internet y les traigo unos daticos que les voy a dar en este momento, unos datos curiosos, porque también internet me permite conocer más del mundo y ampliar la mirada y la visión del mundo, esto quiere decir aprender y desarrollar nuevas habilidades, entonces miren, en 1998 unos datos curiosos, nace Google, en 1999 se crean las primeras páginas web y las blogs, eso ya hace mucho rato, también en 1999 se crea la tecnología Wi-Fi, es decir, esta que nos permite conectarnos de forma inalámbrica sin que haya necesidad de cables, a través de internet, entonces miren que no necesitamos estar conectados de la luz ni de ningún sistema, sino que ya podemos tener tecnología Wi-Fi, en el 2004 se crea Facebook, que sé que lo conocen bien, porque es una, es la red social más, que más gente tiene en el mundo, o sea, es la que más gente tiene ahí como articulada esta red social, y en el 2005 se crea YouTube, o sea que llevamos muchos años de desarrollos de las nuevas tecnologías y está bien conocer también algunos riesgos que tienen estos medios, entonces vienen algunas desventajas, uno, puede generar dependencia, recomendación, estar todo el tiempo pegado al celular, a la tablet, al iPad o al computador, no es bueno, hay una, eso se llama ciberadicción, que quiere decir estas dependencias, no poder despegarme ni del celular, ni del computador, ni de la tablet, porque siento que siempre tengo que responder, tengo que responder inmediatamente, estoy comiendo y no puedo dejar de mirar mi celular, no puedo dejar de jugar el videojuego, en fin, todo eso hace que tengamos unas dependencias que nos impiden relacionarnos con otros, que nos impiden ver la vida cotidiana, vivir con tranquilidad lo que estamos viviendo cada día, escuchar conversaciones con nuestra familia, disfrutar una rica comida, entonces, ojo con esa ciberadicción, hay que tener momentos para conectarnos en el día, no siempre tenemos que estar conectados, además que limita nuestras relaciones humanas, no es lo mismo yo estar todo el tiempo pegada a un celular, que compartir con otros en la vida real, la virtualidad es un mundo que hoy nos ofrece muchas posibilidades, como ya lo dijimos, pero también nos impide muchas cosas y nos impide el contacto real, la mirada, la palabra que nos ofrece el otro, la compañía y el contacto, entonces no podemos perdernos eso tan bonito que nos ofrece la vida cotidiana, por estar pegados a una pantalla, además puede representar un factor de riesgo, ya vamos a hablar de eso, y en estas redes sociales y en internet, aparece mucho el uso de nuestros datos personales, entonces, voy a decirles algunas recomendaciones niños y niñas de las redes sociales, yo sé que ustedes conocen muchas de estas, las redes sociales son sitios y aplicaciones que están alojados en el mundo virtual, hay un mundo virtual tal como el real, y miren, he visto niños y niñas que tienen apartamento, viven con otros amigos, compran nevera, televisor y muebles en el mundo virtual, he hablado con muchos niños y niñas que son estudiantes míos, y con mis sobrinos, ellos me dicen, ay no, venga, vamos a, le voy a presentar mi apartamento, y eso se crea en un apartamento así como si fuera en la vida real, pero es en el mundo virtual, entonces, yo creo que hay que diferenciar muy bien entre el mundo virtual y el mundo real, porque ambos nos ofrecen posibilidades que no hay que desconocer, y permiten un intercambio de información, las redes sociales, entre personas y empresas, creo que un acierto, una riqueza, algo muy bueno de las redes sociales, es que nos permite comunicarnos y tener interacción con otros, pero, recuerden niños y niñas, que nosotros en Facebook y en las redes sociales, se sugiere que es a partir de los 13 o 14 años que podemos tener nuestra propia red, ya les voy a decir por qué, dicen, ay profe, pero es que me falta mucho, no importa, puedes usar la de tu mamá, la de tu papá, la de alguna tía o tío, porque la idea es que tú no tengas una red social si tienes menos de 14 años, además, la idea es que empieces a navegar en internet en compañía de personas adultas, porque en internet aparecen muchas cosas, y miren lo que aparece, hay un elemento en Facebook para sus papitos, mamitas, para todos los que están viendo el programa adultos y niños, hay un elemento que es privacidad, en esta opción podemos elegir quién ve nuestras fotos, quién ve nuestras publicaciones, quién nos puede enviar mensajes y quién nos puede contactar, la información personal tiene mucho valor, muchísimo valor, es una información privada, y cuando tú la publicas y la montas en Facebook, en Instagram o en otras aplicaciones, entonces quiere decir que ya es una información que se hace pública, que se hace viral, ya no te pertenece, sino que ya le pertenece a millones de personas que la pueden usar de muchas maneras, la pueden usar con buenas intenciones, pero también con malas intenciones, entonces muchos desconocidos pueden acceder a tus fotos, a tus imágenes y a tu información, y esto es muy importante, configurar la privacidad en tus cuentas, en las redes sociales. Segundo, a veces he visto también, me han contado por ahí en muchos colegios, que hay agresiones entre los niños y niñas, hay agresiones verbales y psicológicas, primero que afectan a otros, entonces cuidado niños y niñas con lo que publicamos a través de nuestras cuentas o a través de las cuentas de nuestras mamás, papás, tenemos que tener mucho cuidado en ofender a nadie, de tener cuidado con las cosas que publicamos, además si alguien te insulta o te dice cosas que te molestan, cuéntale a una persona que sea de tu confianza, una persona adulta, y evita responder o generar más conflictos y provocaciones, entonces por ejemplo a mí si me escriben, ay profe, usted tan fea, no sé qué, entonces yo leo, yo no voy a responder eso, porque voy a generar un conflicto mayor, voy a empezar a discutir a través de este medio, me voy a cargar de una energía que es negativa, voy a tener mucha rabia, y se generan cosas muy feas, simplemente bloqueo a esos usuarios, converso con ellos de otras maneras, hablo con adultos para que me puedan ayudar a resolver estos problemas, y evito más agresiones, y un intercambio de información grotesca, y digamos brusca, violenta. Publicación de imágenes y comentarios, miren, cuando uno le da esto, subir foto, ya la foto no me pertenece, cuando la foto se sube ya no me pertenece, miren esta imagen que la saqué de pantallasamigas.net, este niño está publicando una foto, y cuando le da subir foto, miren lo que pasa en la otra imagen, ya la foto no es de él, ya millones de personas son las dueñas de esa imagen, y la pueden usar para hacer memes, para tener información que es irreal, que es falsa, la pueden usar para otros fines que no son positivos, y por eso cuidado con las fotos que publicas, en tus estados de WhatsApp, para los niños que tienen celular, en las cuentas de los papás y mamás, ojo mamás también con las cosas que publicamos de nuestros hijos e hijas, a veces esa información se usa de manera inadecuada, entonces tenemos que preguntarnos muy bien, ¿por qué publico esta información y para qué la publico? porque cuando sale, cuando la cargo en internet, entonces ya no me pertenece, ya, ¿para quién la publiqué? para millones de personas, que pueden acceder a esas redes sociales, entonces, la invitación el día de hoy para todos ustedes, es que tengamos un pensamiento crítico, cuando usemos nuestras redes sociales, ¿cómo así que pensamiento crítico? quiere decir, que vamos a pensar y analizar muy bien, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos cuando estamos en redes? ¿por qué publicamos las cosas que publicamos? y todo lo que vemos en la red, no es cierto, es decir, que vamos a filtrar bien esta información, y vamos a preguntarnos siempre, lo que estoy leyendo, ¿qué estoy leyendo? creo en lo que estoy leyendo, voy a verificar la información, que me llegó un meme, mañana se acaba la cuarentena, y ya salgo a la calle al otro día, no, vamos a verificar en otras fuentes de información confiables, en las alcaldías, en la gobernación, en las fuentes, en los noticieros, en los periódicos, entonces, cualquier persona, puede emitir información que es falsa, pero yo tengo la responsabilidad, niños y niñas, cada uno de ustedes, tiene la responsabilidad, de verificar, si esa información es real o no, y tomar decisiones con respecto a eso, entonces, miren todo lo que pasa en internet, pasan muchas cosas divertidas, pero también muchas cosas, de las cuales tenemos que protegernos, vamos a cerrar este primer momento, no se vayan, que seguimos en nuestra clase de lenguaje, que vienen muchas recomendaciones más, para ustedes niños y niñas, no se vayan, salve, Gracias.